Señor Jesús Tú eres digno Tú eres digno De adoración Tú eres digno Solo tú eres digno Tú eres digno De adoración Rey glorioso Majestuoso Tú eres digno De adoración Rey glorioso Majestuoso Tú eres digno De adoración Dios Música Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De adoración Tú eres digno Música Solo tú eres digno Música Solo tú eres digno Tú eres digno De adoración Rey glorioso Rey glorioso irgendwie glorioso Música Mucha рутación Música Te adoración Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Gracias Espíritu Santo por ayudarnos Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo por ayudarnos a la vida.